Hola, mi nombre es Steven, tengo 19 años y soy de Grecia, Costa Rica. Vivir aquí en Grecia ha sido una vida muy sana, muy de campo. He sido un joven muy activo en muchos deportes, he concluido mis estudios. Ha sido una vida muy normal aquí, gracias a Dios. Mi accidente fue un fin de semana que salí a comerme algo con mis amigos y cuando venía de regreso a mi casa, hubo un auto irrespetó las señales de alto y ahí me colisiona en un costado de la moto y es donde pierdo mi pierna inmediatamente. Fue muy grave el accidente, incluso el tener un paro cardíaco. He trasladado a varios hospitales, pero gracias a Dios aquí estoy y seguir mi vida normal y positivo. Una de mis pasiones siempre fue el deporte, siempre fui un joven muy activo. Me gustaría seguir practicando mi deporte que practicaba de niño, que fue el atletismo y pienso que lo que me pasó, el accidente, no es una barrera para seguir practicando lo que me gusta. Para mí adquirir una buena prótesis sería muy, muy importante para mi vida, para seguir con mis metas y sueños por cumplir, seguir mi vida normal. y mi familia es muy duro adquirirla por temas monetarios y cualquier ayuda que ustedes me brinden sería muy importante para mí y para así seguir con mis sueños y cumplir, llegar a ser un profesional, que es lo que yo quiero y les agradecería mucho su ayuda y sería de gran bendición.